Hola, soy Luis, el bartender de Wonderland, del grupo de Kite & Lab. Estamos situados en Manuela Malaseñas número 5. Somos un nuevo concierto de bufía asiático, ambientados en la risa del país de las maravillas, y contamos con una amplia fiesta de coctelería de auto. Disponemos de cócteles únicos inspirados en el mundo asiático. Os invitamos a descubrir el mundo imaginario de Alice, el país de las maravillas.